GetPosition. Tenemos 7 años trabajando de manera sostenida, brindando soluciones creativas que transmitan el valor de su marca. Contamos con más de mil productos importados y nacionales como lapiceros, llaveros, libretas, artículos de escritorio, tomatodos, max, artículos de verano, cerámica, productos ecológicos, etc. En nuestro taller textil desarrollamos modelos exclusivos en casacas, polos, gorras, mochilas y cualquier otro producto que usted nos solicite. Tenemos el producto preciso con la rapidez que necesita y en el tiempo prometido. No arriesgue su campaña, trabaje con profesionales. GetPosition. Comprometidos con tu marca.